La Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Milton Oraya y la Secretaría de Hacienda del Municipio, en el proceso, en el marco de fiscalización y normalización de los establecimientos de comercio, implementará y solicitará a aquellos contribuyentes que realizan el pago de industria y comercio los siguientes documentos. Como primer requisito será actualizar y o gestionar la Cámara de Comercio. Como segundo requisito, el uso de suelo comercial al cual se expida la Secretaría de Planación en la Administración Municipal. Otros de los documentos que se deben de tener en cuenta son Tercero, certificado sanitario, que se certifica en la Secretaría de Salud. Cuarto, el certificado bomberil, que se certifica en la Estación de Bomberos. Como quinto requisito, es necesario presentar la declaración del impuesto de industria y comercio. El sexto requisito, para aquellos establecimientos que presentan establecimientos de alto impacto, deben de sacar el certificado de SAICO y ASIL. Es importante tener en cuenta que todas estas documentaciones que requerimos como Secretaría de Salud, permiten el compromiso de cada uno de ustedes como contribuyentes. Recuerden que con su compromiso contribuimos a la declaración económica del municipio. Yo legalizo, yo contribuyo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.